Música Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres, yo soy Aníbal Gar Hey, que pasa chavales, yo soy GigiPros Y bueno, estamos en una noticia, nos gustaría esta noticia y vamos a comentaros esta noticia Ya empiezan los rumores, 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 rumores del nuevo Battlefield Bueno, pues estoy aquí con mi colega de GigiPros, estamos aquí, bueno, pues nos gustaría hacer este vídeo, estos comentarios También para que lo comentéis vosotros desde la caja de comentarios Y ya empiezan los rumores, ya empiezan algunas fuentes bastante poderosas en nuestro país y tal y cual Y empiezan a hablar del siguiente Battlefield, de qué va a ser el siguiente Battlefield La temática del siguiente Battlefield Aquí en este vídeo vamos a decir nosotros, yo tengo una opinión y mantiene otra Y vamos a entrar en un pequeño debate de lo que nos gustaría que fuera el nuevo Battlefield ¿Cuál será el nuevo Battlefield o creemos que es el nuevo Battlefield y lo que nos gustaría que implementaran en el nuevo Battlefield? Ya sabéis, la caja de comentarios Ahí está señores Hay que dejar ahí comentarios sobre lo que vosotros también creéis que podría salir En este caso nosotros daremos, como Aníbal y yo, daremos nuestra opinión Pero vosotros si creéis que podría ser otra cosa diferente también Nos gustaría que lo dejárais abajo y que vuestra opinión también Sí señor, que comentaréis igual que lo que vamos a hacer nosotros Bueno, vamos a empezar con la argumentación Yo voy a decir que va a ser un Battlefield 2 Por el tiro inmediático que ha tenido Battlefield 1 Porque se ha traído millones de jugadores a la saga Battlefield No solo los veteranos, que los veteranos, bueno pues los veteranos ya estamos todos los años acostumbrados Pues a un Battlefield, a otro que nos guste más o menos, pero estamos ya acostumbrados Mi argumentación es que será un Battlefield 2 por el tiro inmediático de Battlefield 1 Será ambientado en la Segunda Guerra Mundial Y yo creo que el título será Battlefield 2 Battlefield 1, Primera Guerra Mundial Battlefield 2, Segunda Guerra Mundial Simplemente por el tiro inmediático También deciros que en la Segunda Guerra Mundial También los veteranos se han pedido más armas, más historias, más miras Más un poquito de todo, lo que se puede decir, más equipación En la Segunda Guerra Mundial fue una transición entre las armas Que se puede decir que muchas de esas armas son las abuelas de las armas modernas Y que ya empezaron también nuevos vehículos, los tanques, aviones Al final creo que fue de la Segunda Guerra Mundial Con la presión en los primeros aviones propulsados ya por A reacción A reacción, sí señor Y bueno, yo creo que la temática sería muy buena para seguir con el tirón De lo que es la temática antigua, la temática de la guerra bélica, pero antigua Y yo creo que no van a desperdiciar los de Dai Y EA no va a desperdiciar, que EA es la que paga No va a desperdiciar ese tirón mediático ¿Tú qué crees, Iván? En parte lleva razón Porque como suelen hacer, no suelen ser un carro duty, un tope y pega Pero normalmente suelen aprovechar lo que ya a lo mejor tienen Incluso algunos movimientos pueden aprovecharlos para sacarlos como tú comentas O Battlefield 2 Pueden aprovechar muchísimas cosas de las que tiene Por eso, entre comillas, gastarse un poquito menos de dinero Por ejemplo, una carga de bayoneta Seguiría siendo una carga de bayoneta Estamos hablando de Segunda Guerra Mundial Y podrían seguir con las cargas de bayoneta Efectivamente Lo que pasa es que a mi punto de vista, como yo veterano que yo soy Que en este caso yo empecé en Battlefield con el Back Company que salió Que de ahí ya vino Back Company 2 Que fueron, a mi punto de vista, fueron los mejores Battlefield que han salido Por el tema de destrucción, el tema de vehículos, sobre todo el tema de destrucción Que eso era lo más, vamos, te lo pasabas pipas destruyendo una casa porque caía la casa entera Y te llevabas a todo lo que había dentro Y mi punto de vista, creo que va a ser un Back Company el siguiente Creo Yo te lo voy a argumentar también No creo que sea un Back Company simplemente por el hecho de que estamos hablando de la gente nueva Los veteranos, los que somos veteranos, como yo y tú, que jugamos Back Company Que lo disfrutamos un mogollón, la verdad que es Flight Boy 2 El motor gráfico de aquel tiempo Y la verdad que era espectacular ver una casa caer Era muy, la verdad que era muy guapo Hay que reconocerle los tanques Y me acuerdo de esas partidas increíbles donde ibas con un Humvee Y el Humvee se estrellaba contra el tanque y salía el Humvee volando Porque tu tanque era más pesado Y era una física bastante más creíble que la que hay ahora mismo en los Battlefield Que vas con una moto cual y te tumba el tanque Efectivamente Sí, también hay que reconocerlo Pero no creo que simplemente vuelva a argumentar Sea por el tirón Porque un Back Company sería para los veteranos Y más lo achacaría Si sacaran un Back Company yo se lo achacaría más A sacar un Battlefield 2 Segunda Guerra Mundial por el tirón mediático Y después podrían hacer una saga anual Un nuevo Battlefield cada dos años Un nuevo Battlefield y un Back Company en medio Porque si te fijas es una saga de la Back Company Que es guerra bélica Pero no es una guerra bélica ambientada en algo Simplemente es más like Más simplemente contando una historia Es más like, más relajadita Está muy guapo Simplemente es una historia No está ambientada en ninguna guerra específica Ahí está, no está ambientada en ninguna guerra específica Y entonces ¿Cuál es el problema? Que los nuevos jugadores que han llegado a la saga Battlefield Los nuevos, los novatillos Los vamos a decir así por llamarlos novatillos Porque nosotros solíamos los veteranos Porque ya llevamos mucho tiempo en esta saga Y simplemente no conocen ese Battlefield Back Company Ese es el problema que tenemos Entonces eso también lo habrán pensado ellos Porque esta gente tiene gente que hace marketing Gente, bueno, o sea, es un montón de... Y claro, miran, hacen estudios de mercado Y dirán, no, es que este juego, claro El problema que tenemos es esto Y lo bueno que tenemos ahora de Battlefield 1 Es esto, que con el tirón mediático Podemos seguir vendiendo Un Back Company Puede ser que no venda tanto como un Battlefield 2 Como una continuación del 1 Y meternos en la Segunda Guerra Mundial ¿Tú qué crees? Yo creo que la gente busca más cosas modernas Nos metemos en guerras un poquito más antiguas Como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial La Segunda había más armas Más implementación de miras Y cosas de esas Pero yo también hablo desde mi punto de vista Me gustaría un Back Company Por el tema de más guerra moderna Vehículos modernos Implementaciones de miras Y cosas que en esa época no había Y tanto como, por ejemplo Que le puedas poner tú al tanque Una especie de camuflaje Sabes que están las skins de los camuflajes Que eso en la Primera Guerra y Segunda No hay esa gran variedad Que hay en los Back Company Porque ya son Aunque no sean ambientadas en guerras específicas Pero de todas formas Lo que buscas es divertirte Tampoco tiene que ser ambientado En algo en específico Simplemente es una especie de guerra moderna Que tengas armas modernas Armas que están en la vida real Y puedes ponerle muchísimas miras Las skins Y muchas cosas que en la Primera y Segunda Guerra Mundial No te ofrece Que a mí me gustaría que fuera así Más una tipo historia O ambientado en algo diferente Que ellos mismos sacaran una historia Como hicieron con los Back Company Pero diferente Y que fuera un poquito más moderno Más que una guerra más antigua Para mí Mirándolo desde tu punto de vista La verdad que sí Que las skins de Battlefield 1 Casi todas son la misma skin No suelen cambiar mucho Incluso las armas Son la verdad que En eso te voy a dar la razón En Back Company Si hicieron un Back Company 3 Por ejemplo En un Back Company Al ser en una situación entre Pueden implementar muchísimas cosas Porque es un juego tan light Que te podría dejar Hacer muchísimas cosas ¿Entiendes? Y lo que hablas de skin Vehículos Y skin para los vehículos Como hicieron en Hardline Sabes Un poquito Como es más light Que sabes lo que te quiero decir Y skin más agresivas Y eso estaría muy guapo La verdad que en eso sí Que te voy a dar la razón Que me gustaría que fuera En ese aspecto En el tema de skins Y personalización de armas Y vehículos Te voy a dar la razón Porque en la Segunda Guerra Mundial Nos quedaríamos un poquito También limitados Estamos hablando De la Segunda Guerra Mundial Estamos hablando Que los camuflajes Pues serían unos tonos Más oscuros Más apagados Ya no se llamaría tanto la atención Ya es un poquito Más limitado en eso Y hablando de De especializaciones de armas Como miras Yo que sé Percutores Y eso también está Un poquito más limitado Estamos hablando Que en la Segunda Guerra Mundial Que es la evolución De las armas De ahí empezaron ya Las armas Se evolucionan Las armas modernas Pero seguimos estando En una época más antigua Efectivamente Porque eso es lo que yo Personalmente reclamaría Un poquito más Más vistoso Más vistoso Porque venimos De las sagas Bad Company Que estuvo muy bien Y luego ya Nos metieron Los Battlefield Battlefield 4 3 Y seguía una línea Entre comillas De los Bad Company Una línea Porque había armas modernas Habían también en el cine Habían muchísimas más cosas Que seguían la misma línea Todos Y ya De esa misma línea Te han cambiado A otra línea De otros juegos Un poquito más antiguos En que te Que te ves Que dices Me faltan miras Me faltan puñaduras Me falta silenciador Me faltan cosas Mira metálica No me gusta Estás acostumbrado A unas cosas Y ya te han cambiado A otras Y hemos echado Muchas horas A Battlefield 1 Y las que no quedan Pero aún así Personalmente Me faltan miras No sé si por la costumbre O por qué Pero me faltan Sí La verdad que si Battlefield 1 Pues tiene un poquito De falta Estamos hablando Que es una época Bastante antigua No vamos a alargar Mucho el vídeo Estos serían Nuestros dos puntos De vista Yo espero Un Segunda Guerra Mundial Él espera Un Bad Company Ahora lo que Nos gustaría Que incluyeran En el nuevo Battlefield Lo que Nuestras opiniones De lo que deseamos En los nuevos Battlefield Ya sabemos Que el nuevo Battlefield Lo sabemos Porque todos los años Que sacan un Battlefield Dice Los huecos Sinceramente No nos disilusionan Hemos pedido Más destrucción Hay generos Más destrucción Hemos tenido Más epicidad Nos han metido Los élites Nos han metido Es que cada vez Que sale un Battlefield Es increíble Es que en ese momento Que sale ese año Ese Battlefield Es que supera Cualquier juego bélico Que pueda Que pueda haber En el momento ¿Qué podemos esperar De este nuevo Battlefield? ¿O qué queremos Que incluyan En este nuevo Battlefield? Pues sinceramente Yo de los huecos Me espero grandes cosas Me gustaría Que siguieran los élites Aunque fuera una guerra moderna Como estilo Bad Company Sí, por favor Sí Los élites serían fundamentales Esas clases Incluso Aunque fuera guerra moderna Y hay soldados especializados Que son soldados pesados Que llevan armas muy potentes Incluso Lanzacohetes Muy exagerados En la guerra moderna Y si fuera la segunda guerra mundial Pues sería lo mismo Eso Lo que yo esperaría ¿Qué esperaría? Pues sé que va a haber Una destrucción increíble Sé que eso Bueno Pues Lo que esperaría Simplemente pues Creo que Iván Lo ha dicho De su Bad Company Más miras Más skins Más Más epicidad Que fuera Más epicidad Y por favor Más destrucción Sí, más destrucción Sí, porque Aunque Battlefield 1 Tiene mucha Yo ya buscaría ya Pues Arrasar el mapa Sinceramente Si queda el mapa arrasado Y solo hay un agujero En el mapa Pues señores Nos pegamos en ese agujero A ver quién conquista el agujero Claro que sí Que colocan una bandera En medio del agujero Y se conquista el agujero Y se conquista el agujero ¿Qué podríamos esperar Modos de juego? También estamos ahora mismo Jugando Battlegrounds Y el modo típico de conquista El modo típico de asalto Que son los clásicos de Battlefield Eso lo vamos a tener Esos son los de siempre Los que nos gustan jugar Y algunos más Que han ido implementando También ahora en Battlefield 1 Van a sacar también Ya por fin Su modo Competitivo Que todavía no lo hemos visto Están en pruebas beta Nosotros no hemos conseguido la beta Pero bueno Están en prueba beta Ya lo probaremos en Battlefield Y esperemos que en el siguiente Battlefield Porsiga el competitivo Nuevos modos No me desagradaría Espero que en esto coincidamos No me desagradaría Desagradaría un modo Estilo Pug 100 jugadores Búscate la vida Y que sobreviva el mejor No estaría mal No estaría mal La verdad es que lleva razón En ese sentido estaría bien Estaría Pero no Ya no entraría dentro De la temática De la saga Battlefield Ya nos metemos En otra temática Diferente Y no creo Yo no creo Que eso llegue a Pero escucha una cosa Llevamos muchos años Con los rumores De un modo Zombies Un modo Dinosaurios Un modo No sé qué En Battlefield 3 ¿Te acuerdas El modo que había De cooperativo? Dos jugadores A mí me gustó muchísimo Ese modo cooperativo A Battlefield Vale Sabemos que es un juego Que es Que tiene una campaña Bueno Normalita tal Aunque lo de Battlefield 1 Ha sido muy buena De las mejores Que he jugado En los Battlefield Y Otro modo de juego Que llame A otra clase de jugadores Un modo zombie No estaría mal Un modo dinosaurio Estilo zombie Que tengas que sobrevivir Con lo que tienes No estaría mal Lo que hablo No es Un modo pug No Simplemente Un modo nuevo Que te haga jugar Con cuatro amigos Con tres amigos Con dos amigos Que te haga jugar Con cinco amigos Una patrullita Y a sobrevivir Un modo supervivencia Supervivencia Si Sea modo zombie Sea lo que sea Pero algo que Sabes Que te alargue Un poquito más No me apetece Ir a entrenar multijugador Pero Te tengo aquí los colegas Vamos a ver Si echamos una partita A matar a unos zombies O matar a unos dinosaurios O sabes Una cosita así Pero aparte Aparte de eso De calcar un poquito También De ese aspecto Que tú comentas Que es lo que yo eché En falta En Battlefield 3 Sabía que estaba El modo Que lo estamos hablando De que tu y un compañero Tenía que ir haciendo Varias misiones Si Y recalcar Para el punto de vista De que si hacen Algo De ese estilo Que no lo dejen Si actualizan El juego En Sea Online Que no lo dejen Que vuelvan Que metan misiones Que sigan Con haciendo Más misiones nuevas Que no se para El juego Simplemente ahí Si hacen un modo De matar dinosaurios O zombies O lo que sea Si que tengan mapas Eso es Si que tengan sus mapas Pero que Bueno el tiempo Igual que pueden implementar Cosas en el Online Para que Mapas nuevos de Online Implementaran también Mapas O misiones Nuevas En ese modo Que hagan Si sea de zombies O sea de Dinosaurios Lo que hagan Que no lo paren Eso es lo que yo Me gustaría que siguieran Eso es lo que nos pasó En Battlefield 3 Cuando salió Battlefield 3 Salieron sus DLCs Y creíamos Todos Creíamos Que iban a sacar Más misiones Con cada DLC Y lo único que sacaron Fueron más mapas Y esas misiones Quedaron en segundo plano Estaban muy guapas Las podías jugar Con el compañero Las podías jugar Online Si te iba metiendo gente Y estaban muy guapas ¿Cuál era el problema? Que cuando las jugabas 20 veces Acababan aburriéndote Entonces lo que esperábamos Era eso Un DLC Tío Mete 4 o 5 misiones Más nuevas Estaban muy guapas Es igual que lo que han hecho En el nuevo Battlefront Que tiene modo cooperativo Con un colega Y vas haciendo misioncillas No se hasta que punto Tal Pero está guapo Es que no todo es Jugar multiplayer Muchas veces Muchas veces No te apetece Pero te apetece Echarte zombies O echarte un multiplayer Con el colega Vamos a hacer esta misión Que es de francotiradores Que es muy de sigilo Muy de tal Vamos Pues venga Me apetece Echarme una partida Tranquilo De sigilo Con el colega Y estar charlando Con él Y hacerse la misión De sigilo Cosas así Sí Sería como Tener un modo Historia Un modo Historia En el juego Diferente Bueno chicos Y aquí vamos a empezar Ya con nuestras Conclusiones finales Yo para mí Va a ser Battlefield 2 Ambientado en la segunda Guerra mundial ¿Tú Iván? Yo para mí Va a ser un Bad Company Y acordaros Lo que estoy diciendo Acordaros Ok Bueno chicos Lo dicho Debatir Ahí tenéis la caja de comentarios Comentar Vuestras opiniones Importan Por lo menos en nuestro canal Dejarlas ahí Las leeremos Y las iremos comentando Bueno pues Hasta aquí ha sido todo Espero que os guste Suscribiros Ya sabéis Darle a like Que vuestro like Nos ayuda muchísimo Y ya sabéis Pues un abrazo A disfrutarlos Chao Chao Adiós